no traes ni freno ni asiento guach en el asiento hijo de su puta barba mira los culones la gente después del día de hoy vamos a ir a recoger ya por fin el amorto ya quedó ya estuvo el tiro al bergazo a la orden por la sorda aquí anda el dominic peleando aquí anda jose pablo nuestro compa nos lo tocamos de la calle y dijimos que se calara con los otros no es cierto valió ver había un tornillo flojo por el tornillo flojo valió verga valió verga con el dominic vamos a recoger la chereca gente porque la que hacen los servicios de la sede de cambio de aceite y todo valió verga la guagua había un tornillo que estaba flojo y eso lo dije a él y eso es culpa de él en vez de quedar bien ya está peor no sirve el mecánico caldo aparco viejo pendejo y que soy un mecánico de juguete ahora pregúntale pregúntale que comiste que te de comer me dio pecao una sopa de pecao con mucho chile y como que te llamaba la vaina esa pargo caldo de pargo caldo de pargo anda la perca caldo de pargo una mujer caña всей por la señora baila este pendejo caldo de pargo brava caña caldo de pargo caldo de pargo y del barco esta bien sucio less perfecto gente Gente, por aquí uno llegando ya a donde tengo la bestia guardada, esperemos que esté el mecánico Así que eso es más en falsa calavera, pero ando ahí un piñado gata Ya quiero salir y tengo una policía con eso sí está haciendo un calorón de la re verga Machín, nomás que me da un poco de miedo el perro Tranquilo, por la boca, por la boca, porque si no, mira, la bolsona de aire Vamos a ver si está este perro Por aquí, por lo que hay gente, y ahí le están echando vergazo al Lamborghini Algo bien No, pero no hace nada wey, el otro le se comió el camarada, pero todo bien Está así el perro A la verga, el carro más perro que está aquí, no en el Mustang, no en el Mustang, no en el Camaro Salgo bien era, que perro Nomás que le falta el puro mover verga, no es de buzón wey Mira, y ya le echaron aire, lo más perro el carro es el asiento wey Mira guacha Ven para acá, para que mire el asiento Es re caro Sí wey, me falta re caro No sale re caro a arreglarlo A la verga gente, tenía un vergal sin subirme al carro este Que pasada verga está ¿Qué? ¿Piso cagada? Sí Ah, pobre en qué te vas wey Algo bien, vamos a ver si prende ¡Qué malo! ¡Ande verga! A ver si no se prende No sale re caro a arreglarlo No sale re caro a arreglarlo No sale re caro a arreglarlo Prendió el placoso Y suena pasadísimo de verga Algo bien Nunca había había un carro tan perro aquí, para el taller este Algo bien No sale re caro a arreglarlo No sale re caro a arreglarlo No sale re caro a arreglarlo ¿Qué? ¿Cuál? Este es el Lounge Control wey Tres Lounge Pero todavía no queda ¿A poco se caigan trae el asiento? ¿Qué? ¿Qué? Lo que me dijeron que no trae agua Y que no trae herramientas Y le equipan ni frenos Tampoco, no trae ni frenos ni agua Le equipan para dar una pulgada Pero por fin quedaron el placoso Ahora sí a la verga gente Qué chulada Qué Cherokee ni qué verga Es que voy a zapallar ahora sí Qué perra se hubiera prendido El pinche freno está hasta abajo a la verga ¿Según yo le quería soltar el clutch? Y pura verga está hasta abajo No trae ni frenos ni asientos Guachen el asiento hijo de puta madre Para que hubiera costado uno Pero ahí seguramente no trae computador El placosón Algo bien Qué chulada Y guachen Es el adorno wey Jajajajaja Eh verga me costó bien cara Eh da tu madre verga Esto que ven aquí gente Este es el Lounge Control Va a salir hecho la verga Supuestamente me dijeron que para ahora quedaba Que eran detallitos mínimos No más que quién sabe cuánto debería de placa va wey Pues de esa placa la primera cayó Yo creo la verga Ya saben que es tu carro no te va a decir nada A huevo Está empasadísimo de verga Las policajonas que me voy a echar al rato Te quita el que trae aquí para guardar por ti No pues como todo el Lamborghini trae la cocodita en frente Miren los policajonas le tienen miedo a aquel perrito No muerde Nomás come Tienes una maceta como una resa No muerde más wey Nomás mastica Nomás mastica la verga ¿Quién fue el que piso cagada wey? A ver wey Te lo vas a hacer con aceite o qué ¿Y en qué te haces ir o qué wey? Contigo verga Acabo de encontrar aceite y gente está por la puerta Soto y suena así a la verga Algo bien Que chulada La gente ya quiere andar en el Nomás que tienen que mover este carro O este, aquel Va a salir verde el carro Es como Verga Del vergaso Dejaste prender los focos wey Se va a descargar No me acuerdo Dejaste prender los focos wey Está y no wey ¡Eh, eh, eh, eh! ah no la grosería web ay pues su puta madre algo viene que es placoso viene con los otros prendidos por ese verga como se apaga no me acuerdo pura verga la lata no me acuerdo donde se apaga y este huele para un putazo y pues si hay gente de mendiche el verga moviéndolo normal a ver pero la de un lado todavía prende el machino como que tiene gripa y valiendo verga ay se va a descargar loco por tu culo se subieron por parte de culones de la verga aquí se chingaron también el white body pero que la cosa quedó la verga con tu ruido esta marca es el intercooler sorprendido va quedaste pero eso lo podrá dar aguanto con una morrita no me estoy esperando que pues ahora la verga es que esto que le falta con el carro además de mono me dijo el güero que tiene una fuga en una manguera y los frenos que supuestamente ahora ha quedado es el pedo pues ya te conoce mi compa güero y dije pues según no hay pedo ya ya no más porque mando un video con el carro prendido ya me piñeque esto ahí arriba se va a mochar el aceite y el agua vamos arriba no yo es que la mente están diciendo güey que aquí le pero bueno mía como se llama una misa y que se levantó ay pues no me va a caer el puro volante a la verga ya le mocharon ahí ya le que le mocharon acá también se quieren acabar con mi pobre carro la verdad no se el pedo pues se pasan de verga que perro que digo este es pasadísimo de verga el gobierno ay verga no le mueven este que este te lo va a prestar perro a la visita este pedo de chatarro está bien perro la verdad está bien perro ese carro más codiciado de todo el mundo uno de uno no? es de carbón después lo va a tener que pintar güey para los policías que en la reforma van a estar buenas porque es electrónico si da recio se le empieza a levantar la colita va a estar pasada las policías que en la reforma sube hasta el carro y prende un paro no por que no? no no trae el tren pero lo vas a prender no más a ver a ver deja te abro güey jala al parrio un poquito le chico un poquito a la engrana ay a ver a ver ay detele a ese con ese paro porque esa el otro le mató un señor jajaja si quieres siéntete en el asiento mira güey espérate antes que todo cheque de sistema neutral simon me traigo yo de esta manera ahora no es lo que tenga por frente abran la es el de las amperes y va a perder la computadora prende la sin miedo la salaron la salaron y va ay Eso vale verga Capado No me entendí ni verga Capado va a venir el güero Y le va a querer echar verga Y va a estar peor el pinche caro, mejor vámonos Lo vamos a sacar peor que como estaba Pero que perros, el pinche caro está pasadísimo de verga Al rato nos vamos a echar la vuelta entonces Dijo el güero que me iba a echar grito Le da este güero a comer algo Ahí está Está bueno el hambre Mira, ahí está el perrito Bien bonito A ver guachamos A ver guachamos al rato Amarrado Espérate güey, espérate Culo de verga A ver guachamos al rato Jala pura bota Está bien bravo el sol y está bien bravo el perro Vámonos la verga Esta cagada La neta güey siempre está cagado porque Se cagaron la verga usted con el perro Gente por la neta me puse a los dedos porque la neta me hubieron pasar verga Y aquí venimos llegando Con un señor que se dice que se va a pichar la comida No sabe lo que acaba de decir el viejito Se va a pichar algo viejo Vamos a ir a la vaga argentina Yo no hice nada por lo mismo con tal de golletear No, pero ahorita vamos a hacer garra Pobrecito el viejo Gente por pura verga Hubo agoyete Nos mandó a la verga el señor que seguro los había invitado a comer Que valió verga Aquí venimos por el carro al cheche Me mandó a la verga Masito, nos mandó a la verga Venimos por el carro al cheche porque vamos a ir a comer nosotros Vamos a tener que ir para nosotros pues A la verga está hirviendo Por nuestra cuenta El celular anda hablando Aquí venimos llegando al lavado gente El cheche se llama machinco Nos levanta al lavado y eso Es un mayate pa Ahí está el baquetón viejo Ahí va a sacar el cheque Dominic, Dominic Está que lava el carro Está lavando la guagua El Dominic A ver que nos mira echarle a la verga Ahí en abajo Tuvo que venir a ayudar yo ayer Tuvo que venir a ayudar yo ayer ¿Qué Dominic? En su mundo en la calle Que viene para atrás Y una pelas arroz con leche Si se quiere casar Como una yudita de la capital Que quieran ejer ¿Se va a ser famoso? ¿Se va a ser famoso Dominic? ¿Se va a ser famoso? ¿Se va a ser famoso? Si me preguntan si se llama Dominic o como se llama No se como se llama mi compa Yo le digo Dominic por dominicano Pero no se como se llama Gente, por lo venimos a chingar Bueno, a guayetear más que nada Porque el señor suscriptor A lo venimos a pelear el viejón No sabe La comida de mi pibes El viejón no sabe El compromiso tan grande Que se metió aquí Toda la bola de ese lado Al rato Si me lo permite Lo voy a grabar cuando llegue la cuenta Yo pedí cinco cortes Y dos para llevar Ya habrá Pedí hasta vino tiento Y yo sé que no tomo ni vino La base de la neta Gente, lo más bueno Desde aquí a la barca Son unos frijolitos estos Estos son Estos son pasadísimos de verga ¿Todo bien el muñeco? ¿Todo lo que da como el muñeco? Sí ¿No? ¿No puedes? ¿No puedes ver? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿No? Te voy a hacer un puñito Eras esperamos así Si me lo pruebo No, eso está de ruta Si, ves tu vino hoy ya yo lo quiero No, no, no No, no es fuerte creo que gente pues ayer el carro pues la gente pues no lo podía sacar de ahí donde estaba porque estaba un carro atrás un carro al lado bueno eran dos carros atrás y carros a un lado entonces lo que hice fue que le dije al güero que pues lo siguiera terminando y así es ya quedó listo y le gustó puta madre nada más que le quiero contar algo ahora mientras dormía gente me chique la rueda derecha a ver que me duele bien culero a lo mejor me jalaron las patas o no sé pero me duele bien machín y aquí vengo por el jason a ver si me quiere acompañar y justamente pedía para ir a comer algo este y la tarde me levanté hasta las 12 me levanté de una y eran las 10 y que no apoyaron por rancho pero mañana voy a echar la vuelta para el rancho a la verga porque vamos a trillar unas cosas hay para que esperen un vídeo por el canal yo creo que de jason y a la verga ya cállate la verga hijo de tu puta madre puras pendejadas dice así que puro bla 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 así que bye me pasa de ver este muestran son gente de otro perro algo bien que me dan ganas de dejar el motor de ese color cuando trajera menos chingada pasta mi carro que bueno de regreso a la palanca ya ven que ayer vinimos gente y me dijo el güero que se le cae la palanca la verga este verga fue el último que sube el carro este que está aquí este fue bueno desde antier no toman con los precios por estarme esperando porque les dije que que le se atre una coca valí verga y nomás no llega la coca no no llega nada ay no nomás no entreven en el carro hasta que no lleguen por todo no van a llegar sí que pasa verga este carro algo bien algo bien no me cuento que tengo una obra de macuana ahí seguramente ocupo un serigio para prender no esta pelada no mi hijo si no la plata nos importa pues lo único lo único que falta gente es que tiene unos ramazos a la verga el carro ya quedó ya quedó ya es un detallito mínimo ya aprendiendo que más quiero que más puedo pedir con eso algo bien mira güey fuera al otro condado fuera a comprar unas cocas para todos porque están bien bien asoleados para motivarlos para que termine el carro vamos a pagar un poquito no se que se caliente mira como que casi no le ha caído el abanico es lo que más le sirve quedó pasadísimo de ver el carro mira seguramente vamos a andar sin asientos de watch algo bien falta que le pongan los cinturones de carrera nomás no los cinturones valen verga los frenos porque no freno a puro cambio y si no te tiras a la verga están limpios bueno quiero pensar que fue un perro un trabajador que comió los asientos mi carro la verga al puro vergas qué chulada de carros la neta ya espero venir ahora sí con unas cocas para que quede la sienta Esos dicen que a mi me valió verga, no me eches las cocas Bueno, ¿cuántos son unos? Tiene el güero en vez de... Yo dije, no, le voy a estar echando machín verga a mi carro Allá estaría viendo que me lo está platicando Y joder, la verga Ahora le pulo a los paneles